Ok, aquí estamos haciendo un paseo con Ángel, papi, Anthony. Aquí pasiéndonos en el tren y Anthony no tiene un poquito de miedo a lo de Halloween. No, mucho. ¿Mucho? A ver. No te miras asustado. Eres un poquito payasito ese Anthony. Y Ángel no dice nada, ¿verdad que no, papi? No te miras asustado, ¿verdad? Ángel no te miras asustado, pero Ángel no te miras asustado, no te miras asustado. Ángel te miras asustado a los monstruos. No, no te miras asustado. Ese señor te miras asustado. Mira, mira el pequeño tren. Mira el hombre. Mira el pequeño tren. El pequeño tren. Ah, mira, mira. Ah, mira. Ok, papi. Papi, papi. ¿Por qué es el tren de ahí? Papi. ¿Qué? ¿Por qué es el tren de ahí? No sé, papi. Vamos a grabar el tren. es nuevo, ¿quieres saber eso? si casi no ven en facebook, es porque ya no me dejan entrar ok, bye pero hay otra, sorprendida ok, bye